Lo importante en la vida de un ser humano, además de lo habitual, pero lo más importante es comer, comer y beber. Si nos ceñimos a la dieta, por lo menos mínimo tres veces al día. El desayuno es importante, es muy importante, hay que tomar la suficiente carga energética para aguantar en el primer tramo del día. La comida, bueno, puede ser frugal, aunque aquí en el Mediterráneo le damos mucha importancia, pero la comida puede ser frugal. En cambio la cena, la cena es vital en algunos países, en la mitad anglosajón, los alemanes también, los alemanes. Si le hubiéramos que buscar el plato nacional de Alemania, en ese plato sin duda alguna debería ser incluida la salchicha. Esta noche voy a pensar en alemán, esta noche vamos a viajar a Alemania. Y voy a pedir la cena, que me la traigan aquí a mi despacho, a mi biblioteca. Una cena estupenda, donde hay patatas pimentonadas y salchichas de todo tipo. Ya veis que los alemanes no escatiman a la hora de buscar tamaño para sus salchichas. Hay de estas incluso que se enrollen, hay salchichas más pequeñas, salchichas de tipo Frankfurt, en fin, que de todas. Algunas están buenas, aunque prácticamente todas saben igual. Así que esta noche, mientras que evocamos nuestro delicado y exquisito pasaje del terror, si me lo permitís voy a estar cenando. Cenando para recordar la figura de Fritz Harman. Fritz Harman, un carnicero, sí, pero un carnicero de oficio. Un carnicero que extendió su práctica, que hizo honor a su gremio y lo extendió a los ámbitos más oscuros y sórdidos de las calles de Hannover. Nos vamos a remontar a los felices años 20, en ese siglo tan terrible, en ese siglo 20. Los felices 20, aunque en Alemania no lo eran tanto. En Alemania acaban de dejar atrás una guerra, la primera, la primera guerra mundial. Los años 20 eran tremendos, crueles, las calles llenas de huelguistas, el comunismo estaba a punto de hacerse notar, o se estaba haciendo notar, por las calles de todas las ciudades relevantes de Alemania. Una situación complicada, propicia para que aflorara la figura de un carnicero como Fritz. Sí, Fritz era feliz, la mayoría de los alemanes no, pero Fritz sí. Y en este pasaje del terror os vamos a contar por qué. Mientras tanto, permitidme que le dé el primer bocado a esta exquisita salchicha, que tiene una figura, una figura extraña, una figura complicada. La crisis económica y social se había cebado en Alemania. Atrás dejábamos la puñalada por la espalda, esa puñalada que habían considerado algunos oficiales alemanes, esos mismos oficiales que prepararían con estupenda delicadeza y con suma tranquilidad, una nueva guerra. Aunque tardaran 20 años, Alemania se vengaría. Pero mientras tanto, las revueltas, las huelgas, el comunismo dominaba las calles de las principales ciudades germanas. Era el caso de Hannover. Y en Hannover había de todo. Muchos vagabundos. En Alemania predominaban los vagabundos. Personajes que deambulaban de una ciudad a otra, por cualquier estrecha calle, por cualquier oscura avenida. Por allí iban los vagabundos, desprovistos de cualquier dotación económica, incluso moral. Alemania lo estaba pasando realmente mal. Había muy poco que comer. El ambiente propicio, como antes lo decía, para que surgieran criminales, bandidos, salteadores. Mientras que en las principales avenidas se tiroteaba a los bolguistas, en las calles más sombrías aparecían personajes como Fritz, Fritz Hartmann. Fritz era carnicero, era homosexual y además tenía brotes epilépticos. Un personaje difícil, ¿verdad?, para los años 20. Fritz había nacido en el año 1879, en una familia de dudosa posición social. El padre, siempre alterado, violento, agresivo, golpeaba constantemente a sus hijos. Sus tres hijas habían optado por escapar, por huir de casa, y se habían convertido en prostitutas. Para el pequeño Fritz había otro destino. Sin posibilidad de acceder a los estudios, a una academia, a un sitio donde educarse, Fritz tuvo que sufrir los golpes, las palizas de su padre. Dicen que el padre odiaba a su hijo, pero que el sentimiento era mutuo. Padre e hijo no se podía ni siquiera ver. Y cuando esto ocurría, se golpeaban, porque ya Fritz había crecido, y ya los golpes eran devueltos. Mientras tanto, la mentalidad de Fritz empezó, empezó a desvariar. La mentalidad se desbarajustó. Cuando tenía tan solo 17 años, fue detenido por acosar sexualmente a los niños. Les perseguía, les tocaba, estaba obsesionado con la figura de los infantes. Niños varones. Niños regordetes de 12 años, de 11 años, de 10. Fritz tenía 17, y se sentía poderoso, acosando a estos niños. Se sentía fuerte. Pero fue detenido, y fue encarnado en una institución psiquiátrica. Todos pensaron que era un retrasado mental. Y en consecuencia, sufrió tremendas medicaciones. Los psiquiatras, en el siglo XIX, no utilizaban los mismos métodos que utilizan ahora, en el siglo XXI. Era un poco más complicado, un poco más difícil. Ser paciente en una institución mental, en el siglo XIX. Y a Fritz le sometieron a toda clase de terapias. Y eso perjudicó ostensiblemente su cerebro. Un cerebro ya de por sí atormentado. Fritz consiguió salir de aquella institución mental. Y consiguió emanciparse de su padre. Consiguió huir de su casa. Se estableció en Hannover, sí. Y buscó un lugar que la acogiera. Ese no podía ser un barrio de buena presencia. No podía ser un barrio donde la alta clase social viviera. No. Su sitio, el sitio que el destino le había buscado, era el barrio de los ladrones. El barrio donde se daba cita a la marginalidad alemana. La marginalidad de Hannover. No era distinto a otros barrios en otras ciudades alemanas. El barrio de Hannover. En la Nostraze, en una buerrilla, buscó a cómodo Fritz. Y allí intentó ser feliz. Tenía una pareja, Hans, Hans Granz. Y los dos intentaban vivir como buenamente podían. Fritz, como ya os he dicho, se dedicaba al noble oficio de la carnicería. Era carnicero. Pero también hemos comentado que era una situación realmente difícil para Alemania. Había poco que comprar y poco que vender. Por si fuera esto de más poco aliciente, Fritz sufría cada vez más fuertes ataques de epilepsia. En fin, que Fritz tenía una personalidad muy trastocada. En esos años 20, Fritz pensaba la mejor manera de evolucionar. Intentaba salir adelante. Escapar, huir de la miseria. Pero sus obsesiones sexuales se adueñaron de él. En un momento de crisis, crisis económica, crisis social, crisis mental para Fritz, afloró lo peor del ser humano, lo peor de la condición humana. Como os digo, miles de vagabundos andaban, circulaban por las carreteras, por las calles alemanas. Y muchos jóvenes llegaban a la estación ferroviaria de Hannover. En esa estación, dormían, malvivían, intentaban recibir algún alimento, bendigaban. La tenían como base de operaciones. Había cientos de ellos. Jóvenes entre los 12 y los 18 años. También menores y mayores de esa edad. Fritz tenía ya una pequeña reputación. Porque Fritz había conseguido hacerse amigo de la policía. De la policía de Hannover. Incluso la policía le había dado una placa. Fritz se había convertido en un chivato. Un delator. Fritz se infiltraba en los ambientes más bajos. Y de ahí sacaba buenas informaciones para la policía. Informaciones sobre atracadores, delincuentes, asesinos. Fritz era un buen colaborador. Y por eso tenía su placa. Eso lo hacía sentir muy orgulloso. Por fin tenía algo a lo que aferrarse. Algo que le hacía sentir importante. Mientras tanto, intentaba seguir vendiendo despojos, carne, lo que pudiera en su modesto local. Pero la hambruna seguía implantándose en las calles de Hannover. Y Fritz necesitaba comer. Fritz era corpulento. Fritz era grande, enorme. Necesitaba ingerir muchos alimentos. Y lo que ofrecía su modesta tienda, lo que ofrecía su exiguo bolsillo, no era suficiente. Fritz, frecuentando esa estación ferroviaria, empezó a mirar con algo más que cariño a esos jóvenes. Les enseñaba la placa. Y les decía que le acompañaran. Que le acompañaran porque sin duda alguna les iba a encontrar una situación mejor. Que él era amigo de la policía. Que tarde o temprano a ellos les iban a pillar porque eran golpillos, delincuentes. Él les podría salvar de eso. Que alguien llegara a una estación ferroviaria donde había centenares de vagabundos. Y ofreciera una salida, una solución a una situación desesperada. Pues era como que el cielo se abría para muchos de estos jóvenes. Lo que fuera con tal de mejorar. Lo que fuera con tal de salir de aquella cloaca. Muchos jovencitos le siguieron. Le siguieron cual flautista de Hamelin. Y le siguieron a esa bordilla. Esa bordilla de la niestrase del barrio de los ladrones en Hanover. La bordilla, por cierto, tenía unas vistas, yo creo que muy interesantes. Al río Leine, el río que llega a Hanover. A Fritz le gustaba mucho mirar por su ventana. Miraba el transcurrir de las aguas. Veía que su futuro podía ser como esas aguas. Que algún día saldría de esa bordilla. Pero mientras tanto, con la complicidad de su amante, de su pareja, Hans Grans. Seguía llevando jovencitos. Jovencitos que misteriosamente desaparecían. De los que ya no se volvía a saber más en la estación de tren de Hanover. Y así fueron desapareciendo unos tras otros. No era nada descabellado pensar que se habían ido a otra ciudad. O que habían buscado otras posibilidades. Tengamos en cuenta que en aquellos tiempos, en el año 23, 24. Desaparecían unos 100 jóvenes cada año en Hanover. Tan solo en Hanover, en la ciudad de Hanover. 100 jóvenes al año. Que desaparecían misteriosamente. De los que no se volvía a saber. Por tanto, que desaparecieran unas cuantas docenas. Pues no era motivo de especial atención para la policía. Al fin y al cabo, lo único que se le quitaba a la policía era un problema más. Como os digo, decenas de jóvenes entre 12 y 18 años fueron desapareciendo en aquellos meses. ¿Qué se supone que pasó con ellos? Ahora lo sabemos, pero entonces provocó muchísima incertidumbre. Sobre todo entre la población local. Sí, porque entre los desaparecidos empezó a figurar, en la larga lista de desaparecidos, empezaron a figurar jóvenes que eran habitantes de Hanover. Que ya no eran vagabundos. Nuestro psicokiller, Fritz Hartmann, llevaba a los jovencitos a la guarrilla. Y una vez que estaban allí, presos, les mataba. ¿Cómo les mataba? Era muy sencillo. Primero la violación, claro. Primero dar rienda suelta a sus obsesiones sexuales. Todo esto siendo visionado por el cómplice Hans. Sí, Fritz les violaba. Una y otra vez, repetidamente. Cuando consumaba su propósito, aquí viene lo más cruel, les propinaba un mordisco tremendo. Un mordisco salvaje en la traquea. Es decir, los jovencitos eran literalmente degollados. Pero degollados por una boca humana. Fritz, como os digo, tenía la potencia de un gran perro de presa. Y de un solo bocado, le seccionaba la traquea. Esa era la muerte que daba a sus víctimas. ¿Os podéis imaginar la situación? Imaginad, un joven de 12, 14 años, siendo violado por este carnicero cruel y despiadado, y después de eso, un bocado, un mordisco, una dentellada en la traquea. Así acababan sus días. ¿Se conformaba con esto Fritz? No, no se conformaba con esto. Con el cuerpo yermo, con el cuerpo inerte, empezaba la segunda parte de la tragedia. Fritz sacaba sus cuchillos de carnicero y empezaba a seccionar a los pobres chicos. Les iba despojando de su piel, de su carne, y finalmente limpiaba los huesos. Así, uno tras otro, así, una semana tras otra. Las paredes de aquella bordilla se fueron impregnando con la sangre de las víctimas de Fritz Hartmann. ¿Y qué hacía Fritz con estos despojos? Pues varias, varias cosas, porque la verdad es que Fritz siempre encontraba momento para estar entretenido. En la guardilla tenía los utensilios necesarios para fabricar salchichas. La salchicha, el gran alimento, el alimento nacional de los alemanes. Y Fritz, con la carne de los chicos, hacía exquisitas y sabrosas salchichas. Salchichas que él mismo probaba junto con su cómplice Hans. Decía, una vez que fue apresado y confesó, decía que esas salchichas eran realmente deliciosas, que jamás había probado nada igual, que se aficionó, que se hizo adicto a esas salchichas. Salchichas de carne humana. Cuando tenía suficiente producción de salchichas para vender en su tienda y para comer él, pues cogía los restos, cogía la carne, depositaba esa carne en algunos cubos y con los cubos se lanzaba a las calles de Hanover. Y allí lanzaba su grito. Vendía estupenda carne de caballo. Carne de caballo para todo aquel que la quisiera. A buen precio, barata. Oferta del día. Hoy tengo carne de caballo. Los precios eran tremendamente competitivos, como podéis figurar. Y muchos vecinos de Hanover compraban esa carne a Fritz, que por otra parte era un personaje ya muy sociable, un personaje simpático, un personaje bromista, un personaje querido, que tenía cierta popularidad en los barrios más depauperados de Hanover. Sí, esa carne fue vendida a los vecinos de Hanover. Mientras tanto nadie sospechaba nada, ni siquiera los vecinos, los vecinos de Muenestrasse, ni siquiera sospechaban. El bueno de Fritz les obsequiaba con huesos, huesos para hacer estupendos calditos. Los vecinos murmuraban, qué buenos huesos consigue Fritz. Pero son demasiado blancos, ¿verdad? No parecen de ternera, no parecen de caballo. Los de ternera y caballo son más amarillentos. ¿Cómo conseguirá huesos tan blancos? Cuando los rumores, cuando las murmuraciones llegaron a Fritz, éste enseguida tomó la decisión de no regalar más huesos. No habría más caldo para sus vecinos. ¿Qué se habían creído? ¿Qué estaban murmurando? ¿Qué sospechaba? Por tanto, en lugar de regalar los huesos, optó por lanzarlos desde su ventana. Ya os digo que desde su ventana había una vista excelente del río Laine. Pues desde la ventana lanzaba los huesos. La osamenta de aquellos chicos iba a parar al cauce del río Laune. Y en ese río iban siendo depositados los huesos. Durante meses, nadie sospechó nada. Fritz Harman siguió haciendo de las suyas. Pero como a todo cerdo, a éste también le llegó Susan Martin. Nos encontramos en el 17 de mayo de 1924. Curiosamente, unos niños vagabundos, unos golpillos, como Fritz decía, estaban jugando en las riberas del río Laine. Y jugando en esas riberas, se toparon con algunas calaveras. Los niños horrorizados dieron cuenta a la policía. Aquellos vagabundos se iban a vengar sin querer de la muerte de sus compañeros. La policía de Hannover llegó y escupefacta contempló la escena que ante ellos ofrecían. ¿Calaveras? ¿Huesos? ¿Restos humanos? Empezaron a investigar, empezaron a merodear por las riberas del Laine. Y las investigaciones no pudieron ser más aparatosas y más clarividentes. Encontraron 500 huesos, 500 huesos humanos. 500 huesos por los que pudieron componer la figura de 23 esqueletos. Por lo menos, mínimo, 23 esqueletos. Rápidamente empezaron a investigar en la zona. Los policías alemanes dedujeron que esos huesos habían sido lanzados desde algún lugar cercano. La forma de impactar, la forma de quedar, la forma de asentarse. Empezaron a merodear, empezaron a preguntar a los vecinos. Algunos de los vecinos de Neostrasse dijo que su vecino Fritz Harman durante mucho tiempo les había estado regalando huesos blancos, muy parecidos a esos que habían encontrado en las riberas del río. La policía subió a aquella guardilla. Y cuando entró en ella, se encontró con el horror. Restos humanos, salchichas ya confeccionadas, las paredes de la guardilla completamente cubiertas por la sangre. Y Fritz Harman atónito ante ellos, con la mirada perdida. No tuvo más remedio que confesar. Sí, empezó a confesar un crimen tras otro. Es muy difícil determinar, es muy difícil saber a cuántos niños mató Fritz Harman. La policía de Hanover nunca lo pudo decir claramente. Se supone, porque las confesiones de Fritz fueron tremendamente imprecisas, se supone que mató entre 27 y 46. Pero muchos también dedujeron que la cifra podía tener tres dígitos. Ya os digo que en aquellos tiempos, casi 100 o más de 100 adolescentes desaparecían cada año en Hanover. ¿Por qué no atribuir esas desapariciones a Fritz? Que durante más de dos años estuvo matando, masacrando a aquellos vagabundos jóvenes, aquellos vagabundos que dormitaban en la estación ferroviaria de Hanover. Lo cierto es que entre 27 y 46 fue lo que le imputaron. Él dijo que no, que no era él, que una fuerza demoníaca se le dominaba, que se asentaba en su interior y que lo obligaba a matar. Y es más, dijo que ni siquiera pedía clemencia, que no quería acelar, que no quería pedir compasión, que pedía que le mataran, que alguien pusiera fin a su tormento, que era en realidad un atormentado, sólo deseaba morir, sólo quería morir. Le detuvieron el 22 de junio del año 1924. Y en el año 1925 fue guillotinado. Su cabeza fue reaccionada. Posiblemente, acaso para vengar aquella muerte cruel que le propinaba a sus víctimas, ese mordisco en la tráquea. Bueno pues, Fritz Hartmann fue guillotinado. Así terminó la historia del terrible carnicero de Hanover en el año 1925. Un hombre infeliz, una mente atormentada, Fritz Hartmann.